Música Volaron los pagos reales, rumbo a la sierra mojada, ataron a Lucio Vázquez Volaron los pagos reales, rumbo a la sierra mojada, ataron a Lucio Fernández Volaron los pagos reales, rumbo a la sierra mojada, ataron a Lucio Fernández Volaron los pagos reales, rumbo a la sierra mojada, ataron a Lucio Fernández Volaron los pagos reales, rumbo a la sierra mojada, ataron a Lucio Fernández Volaron los pagos reales, rumbo a la sierra mojada, ataron a Lucio Fernández Volaron los pagos reales, rumbo a la sierra mojada, ataron a Lucio Fernández Y hay un rival esperado Le invito a mi copa, Luciano y yo aceptar Te quiero más de palabra Para salirse a pelear Le dieron la cumbulada de la espalda al corazón Como lo dijo su madre Lo mataron a traición Luego que ya lo mataron Le echaron tierra en la boca Si no te iba a poder morir Como cuando a uno le toca Volando por real Rumpando a cielo A carnal de Lucio Vázquez Por una mujer que amaba No te iba a poder morir Como cuando a uno le toca morir Y no te iba a poder morir Gracias.